Representantes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática realizaron esta mañana acercamientos y reuniones con magistrados a fin de pugnar por la anulación de la elección en Apatzingán. Fue en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde esta mañana la ex-candidata a la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, en primera instancia sostuvo una reunión privada con los representantes del órgano electoral a fin de analizar la situación de la elección en dicha localidad. Por parte del PRD, Carlos Sotelo, quien ha pugnado por apoyar a Manuel Mendoza, sostuvo que han sostenido diversos recursos a fin de que pueda echarse abajo la elección en dicha localidad, donde obtuvo la victoria el diputado local con licencia César Chávez Garibay del Partido Revolucionario Institucional. Con información de Julio Vargas, Voz, Maríacel Varela.